Hola amigos, ¿cómo están? Soy Jessy de Costa Rica, bienvenidos a mi canal, los invito para que se suscriban al canal de Jessy, lo compartan, dejen sus likes, sus comentarios, bienvenidos. Vean qué hermosa entrada esta finca, qué hermosas flores, qué hermosas plantas, cuidemos nuestra naturaleza, cuidemos nuestras plantas, no botar basura, acuérdense siempre llevar la basura al basurero de la casa. Vean qué hermosos perritos me están recibiendo, aquí tenemos unas frutas, aquí tenemos unas bananas o plátano, aquí en Costa Rica se llaman plátanos, vean qué hermosas plantas, las rosas. Ahí está mi carrito, vean con los cuernitos, vean qué belleza, estoy enamorada de esta entrada tan bonita. Ahí están los que cuidan la casa, allá está el volcán, rincón de la vieja, al fondo.